... Acá, la verdad, antes de empezar este reportaje, estábamos hablando de las separadas, divorciadas, que parece que piden mucha plata en sus divorcios. Pero claro, nosotros, como nos dedicamos a la política... No la vida personal de las personas. No, exacto. No vamos a hablar de quiénes son las personas involucradas. Son importantes, conocidas, importantes. ¿De la oposición? De la oposición, menos oposición. Viste que está la oposición más opositora. Ah, claro. Y la oposición tibia, digamos. La oposición. Y después también del oficialismo bonaerense también. Sí, también. Bueno, estamos movidos. Sí, bueno, a medida que se va acercando la gente al poder, bueno, supongo que también ahora va a haber cosas desde que Marijuán la sobreselló a Cristina. Sí. Me pareció un poco duro eso que dijiste de Marijuán, como que había recibido plata. No, de ninguna manera. No dijiste. Yo dije que le hicieron una oferta que no pudo rechazar, nada más. ¿Y qué fue en especies? Bueno, a ver. Hasta ahora, mirá, esta causa de la ruta del dinero fue la causa de la vida de Marijuán. ¿Vos asociás a Marijuán con alguna otra causa? No, me acuerdo con los volquetes. Sí, bueno. Además, para él también, porque él, en esas excavaciones que hizo en el sur, buscando los dineros de Cristina y de Baez, ahí conoció a su nueva mujer. Bueno, se vino con su nueva mujer también. Exacto. Así que para él... Que hasta él no se han separado, no es el tema. No, no, no es el caso de él. No, no. Él ya venía a separar. Bueno, le puede pasar a cualquiera. Por supuesto que pasa a cualquiera. No, no, no estamos hablando por eso, de eso. Estamos hablando de un señor que vino haciendo de su vida profesional como fiscal, un tema central. Perdón, te voy a hacer una observación. Cuidado con lo que decís, porque es de Racing como nosotros. Es lo único bueno. No voy a decir lo único bueno. La verdad es que lo de Marijuan, a ver, se explica en función de sus relaciones y solo por sus relaciones, porque hay cuatro causas sobre la plata que han hecho los Kirchner con Baez, que no es la única persona con la cual han hecho dinero. Exacto. Hay cuatro causas, y en todas las causas está el mismo tema, que es, lo han hecho con los Kirchner, lo han hecho en complicidad con los Kirchner. Y en todas las causas, la defensa de los Kirchner ha consistido, en principio era naturalmente la impugnación de la denuncia, pero después cuando ya fue muy evidente que Baez había acumulado 200... ¿Quién no tiene 200 millones de dólares? ¿Quién no hace con su trabajo empleado bancario? Exacto. Bueno, ese señor de los 200 millones, ese señor de la Rosadita, es defendido con este argumento, que es, una cosa es la plata de Baez y otra cosa es la participación de los Kirchner en la plata de Baez. Como si el señor Baez hubiese podido juntar 200 millones por sí mismo, haciendo cosas sin el apoyo, sin la participación del poder. Y en esa hipótesis que conspira contra el sentido común, porque es como tomar de estúpidos a la gente, creer que detrás de Baez no estuvieron los funcionarios, y no estuvieron los Kirchner, Marijuán siempre tiene una línea trazada que era precisamente la que pensamos la mayoría de la gente de este país, que es, este señor robó con otros, no robó solo. Ahora Marijuán dice que no, no está comprobado que esa plata sea de vivir aquí. Bueno, tal vez ha tenido... Una revelación. O falta de capacidad para encontrar las pruebas suficientes e involucrarla a la familia Kirchner. Bueno, esto lo decís en serio, ¿no? Lo estás diciendo. Ahora, hay mucha gente que atribuye este fenómeno que ocurrió con la justicia después de 10 años, que realmente ha sido una tortura para Cristina. Independientemente de, me parece una monstruosidad, que la justicia se tome 10 años para decir si una persona es culpable o no. Lo que uno observa en todo este proceso es como que hubo una acción de Sergio Massa en esto. Se le atribuye a Sergio Massa esto por una relación que tenía y que Massa logró lo que no lograba antes Alberto Fernández. Bueno, Massa, hace no muchos años, decía que había que meter presa a Cristina por esta cosa. A Marijuan lo conoce de esa época y de la anterior. O sea, para acordarte que los dos vienen de la mano de Dualde. Massa arranca en la ANSES y Marijuan en una fiscalía que se encarga de los delitos sobre pensiones y jubilaciones. Una relación de muchísimos años. Y Marijuan ha sido un introductor de Massa en el mundo judicial y al mismo tiempo Massa en el mundo de la política. Cuenta Fioriti hoy en una nota que incluso Massa amagó en el 2014, cuando se desmoronaba, en el 2015 la candidatura, de llevar a Marijuan como candidato. Hay una relación muy estrecha con ellos, entre ellos, y la investigación que inicia Marijuan viene de otro software de Massa. En el software, cuando decía que había que luchar contra la corrupción guiñerista. Por ahí no lo actualizó, lo actualizó ahora el software. Massa dice que hace cinco años que no lo ve a Marijuan. Te digo porque soy un vocero de Massa en esta oportunidad. No hay voceros en los medios. A ver, Javier, vos querías preguntar algo. No, si querés, un comentario sobre eso que dijiste. Porque Massa dijo lo de los años, pero Marijuan dijo hace unos meses. Así que uno de los dos tiene las fichas complicadas. Algunos dos tienen las fichas complicadas. Yo te quería preguntar, con relación, te cambio un poco del tema judicial de Marijuan. Esta cuestión de Cristina rodeándose de estos tres mosqueteros, Massa, Guado y Máximo, que hasta hace tiempo uno especulaba que por ahí no se llevaban del todo bien, pero parece ser el nuevo núcleo de Cristina. No hubo gobernadores, no hay otras personalidades. ¿Esto va a continuar así? ¿Crees que ya es el nuevo núcleo de Cristina? ¿O creés que fue circunstancial por esta cuestión del acto y demás? No, no es circunstancial. A ver, yo creo que hay un póker de haces. No son un trío, sino son un cuarteto. Porque hay que incluirlo a Kicillof, en eso que vos decís. Pero Kicillof y Máximo no se llevan bien. Ni tampoco, sí, sí. Pero ni tampoco están bien las cosas ahora con Massa, yo diría. Porque en realidad no da para todos, ¿no? No da para todos. Hay cuatro. Y lo que ha hecho Cristina en este acto es decir, bueno, esta es mi familia ampliada, ¿no? Son cuatro, mi familia ampliada. Mi hijo, el otro casi hijo de Kicillof, Guado, que es el hijo de la generación diezmada, y mi nuevo hijo que es Massa, del cual sospecho, por las dudas. A ver, si se produce el Fernández, Alberto Fernández II. Ese cuarteto, el póker de haces, es el que ella dice, aquí salen los candidatos. Este es el mensaje. Y estabas hablando de la familia ampliada de Cristina Kicillof. Sí, son cuatro. Lo que no ha hecho Cristina todavía es aclarar cómo va a distribuir entre ellas las candidaturas. ¿Qué tienen en común hoy? Tienen en común que es una alianza electoral, en principio. Sí. Aunque ahí Massa ha dicho que el 12 de junio va a decidir si el Frente Renovador sigue o no en el Frente de Todos. Lo que está claro es que los cuatro no se hacen cargo ni Cristina tampoco del gobierno. Es como si aman una alianza electoral que propone un gobierno que no tiene nada que ver con esto. Mientras viajan en el avión presidencial. Pero trabajan en el nuevo avión presidencial que tiene dos particularidades. La primera es que, Máximo, la primera es que viaja en avión fuera del país. ¿No? Y la segunda... No, supongo que a Disney lo habrán llevado. A Disney, fuera a Disney. Perdóname, con el chico. Sí, sí, fuera de esta. Pero él... Y a Nueva York también, ¿eh? De Nueva York no me acuerdo. De Disney fue con un... En el viaje a Disney que hizo, hizo con la hija de un amigo nuestro. Bueno, en su momento. No sé, tuyo, porque yo no me acuerdo. No, no, amigo nuestro me consta que es de los dos. Ah, sí, de los dos. Y ahora, en este viaje de Máximo con Massa, me imagino que Massa intentará, sobre todo, convencerlo de cambios en esta boleta electoral. Porque hoy, por hoy, Cristina parece más inclinada a ir con Guado y con Kichirov. Creo que no hay lugar para Massa. O hay otro lugar para Massa que no es el que él quiere. Exactamente. Porque él tiene una obsesión con ser presidente. Sí, absolutamente. Yo, la palabra que tengo es que ella dijo, viajen y pónganse de acuerdo. Sí. O sea, no me vengan con problemas después. Lo otro es que vos debes saber más porque creo que tu hijo, no sé, si asistió, participó o vio lo que ocurrió en esa carpa donde estaban todos amigos entre sí cuando uno sabe que están con los cuchillos bajo el poncho. Sí, las dos cosas. Son amigos entre sí y mantienen por la verdad. Son del asado los cuchillos, no son para otra cosa. No lastiman. No lastiman. Bien, siguiendo con la justicia, ¿qué es esto de que, Cristina, ha dicho que los jueces de la corte son no solo indignos, sino que son un mamarracho, cuando en realidad, digamos, han estudiado un poco más que ellas, sobre todo en la materia, lo cual no significa nada, porque la verdad que tampoco sé qué significa que un juez sea mamarracho. Y también la otra reflexión que me pregunto es, ella tomó a tres magistrados como mamarrachos indignos, pero del anterior, del compañero Lorenzetti, lo excluyó. Esto es, ¿por qué son tres los mamarrachos y el cuarto no? Mirá, en principio, lo importante no son las cosas que dice Cristina, porque dicen lo mismo que ha dicho en todo este tiempo. Lo importante es que ese juicio político de la corte se cae a pedazos, cada vez más. Creo que es lo que hay que tener en cuenta. No han podido presentar una prueba, no han podido presentar un testimonio. Bueno, quedó como lo que pensamos que iba a quedar, que es básicamente una especie de representación teatral de un sector que intenta convertir a la justicia en un actor de la propaganda política o electoral. Eso es lo que hay ahora. En ese elenco de testigos que fueron convocados, estuvo un hombre muy cercano a Lorenzetti. Marchi. Marchi. Que sigue estando y sigue hablando. Y sigue haciendo denuncias. ¿Denuncias? Quizá tiene que ver con... Sí, sí. Bueno, disgusto porque lo echaron también. Sí, absolutamente. En realidad es eso. Sí, exactamente. Lo sorprendente es quizá la importancia que se le está concediendo al personaje, pero otra cuestión. Sí, porque lo sorprendente es que algunos le atribuyen al personaje, porque en realidad hubo un fallo que dejó, que no le fue bien, además, si con su denuncia ni hasta ahora pudo explicar o demostrar las cosas que dice, que es básicamente atacar a la corte, eso es lo que hace. Está bien, de cualquier modo, me parece que es una cuestión menor, más allá de si cobra el desarraigo Marchi o no lo cobra, si la familia de él sigue trabajando en la justicia colocada por él, pero esa es otra historia. Javier hizo una pregunta interesante, a ver si tenés otra. Bueno, tenía que ver con esto que yo tenía... Cristina, dijiste la familia ampliada. ¿Vos crees que Cristina empieza a perder centralidad a pesar del acto del otro día y demás? Y que poco a poco la va a ir perdiendo, además, y que desconfía de Sergio Massa, por eso no lo ungen o no lo está rodeando de sus más fieles seguidores? Mirá, creo que Cristina está haciendo todo esto para mantener la centralidad. Y hasta ahora lo ha logrado. A diferencia de Macri, que me parece que renunció antes de tiempo, con la idea de que iba a mantener un rol parecido en el sentido de ordenador del espacio, no lo pudo hacer. Está a la vista, ¿no? Bueno, si te vas a Dine y si te vas a los torno de fútbol... No, pero cuando estaba acá, cuando se quedó y no iba a ningún lado, tampoco la tuvo. Es decir, lo que él se imaginaba que podía hacer, dando un paso al costado y dejándolo a la reta con el espacio vacío para avanzar en su candidatura, no lo consiguió. Y no lo consiguió, creo, porque entre otras cosas él la hizo a destiempo esa renuncia. De todos modos, Cristina, por esto o por lo que fuera, mantiene la centralidad. Es una centralidad que va a mantener, me parece a mí, en principio hasta la definición de las candidaturas, que son en poco tiempo, menos de un mes, este mes de junio es el mes que decide todo. Y ella creo que tiene con Massa lo que tiene, naturalmente, porque no olvida la historia, y porque además a Massa no le va bien con la economía. Massa tiene un problema como candidato que no proviene de otra cosa que de su fracaso en la gestión económica. Ahora, ¿por qué Cristina habla tanto en contra del Fondo Monetario si el gobierno que ella integra con Massa recontra cumplió los compromisos con el Fondo hasta hace poco tiempo? Porque cambió, no sé, hace un mes desde que empezaron a intervenir con el tipo de cambio. Pero si no siempre había cumplido, sobre cumplió los acuerdos con el Fondo. ¿Qué es lo que pasa con la cabeza de ella en ese plano? Bueno, ella le habla a su tropa, a su feligresía, y le dice que esas banderas no se bajan. Eso es lo que hace. ¿La del Fondo? La del Fondo. ¿Y la de Estados Unidos? La de Estados Unidos también, por supuesto. Bueno, parece que es una contradicción cuando todos vemos que Massa va a pasar la gorra, y va a pasar la gorra cada vez más a menudo, y depende además de esa ayuda, mientras que ella dice y denuncia que el Fondo es el que provoca la inestabilidad y la inflación en la Argentina. En la oposición, ¿quién gana? ¿El que tiene más votos o el que tiene el aparato? No lo sé. ¿Vos qué pensás? Que el aparato lo tiene Horacio y que quizás los votos lo tienen... Es la pelea Cafiero-Menem. Ahí está. ¿No? Y como cierre, aunque no tuvimos... Si uno mira la última película, Larrieta está planchada un poco para abajo y Patricia está por arriba. La gran pelea es la provincia de Buenos Aires, donde Larrieta sacrificó a Santilli por su candidatura presidencial y no le permitió que vaya en la lista de los candidatos de Patricia. Con lo cual ahora hay un elemento más de ficción y esa es la verdadera pelea, porque en la provincia de Buenos Aires es donde se decide esta pelea. Los dos creen que la interna de agosto define al próximo presidente. Y en la provincia de Buenos Aires están yendo ahora separados. Ahí se agudizó el enfrentamiento y los intendentes de uno y otro lado, pero sobre todo algunos notorios como que estaban acompañando a Larrieta, cuando ven que miden mejor Patricia en sus distritos, deciden cambiar. Aplican la misma receta que Larrieta, que es defienden su propio espacio. Y ella les dice, o venís conmigo o te pongo una lista en contra. Lo dijo, lo anunció y lo están haciendo, lo cual complicó más la relación. Hay que ver además qué hace el radicalismo que también está partido. Está el radicalismo de los intendentes, que expresa Abad, y que está enfrentado a la alianza radical, que está con Larrieta, que es Giacobiti, Lustó y Morales. Esa es una situación en donde también se verá lo que cada uno arrastre detrás de la candidatura de Grindetti o de Santilli. Bueno, Ricardo, te agradezco. Nosotros vamos a cerrar el programa con dos observaciones de la galería de fotos que nos quedaba. Una era la de Guado de Pedro, si la pone el director, que en su nueva campaña fue a dar un discurso, a explicar sus ideas en el Club del Petróleo. Sobre todo en un área energética donde la Argentina piensa que va a tener un avance cualitativo y cuantitativo importantísimo en los próximos años. Llegó una hora y media más tarde y posiblemente su discurso fue una decepción. El otro, ¿cuál era, Javier? Y teníamos para contar los negocios, el litio macrista. Ajá. Porque se fundó, se creó una empresa, hombres como Emilio Monzó, Mazot, espadas macristas en el Congreso, conjunto con Frigerio, el que era ministro del Interior en la época de Macri. Crearon una empresa, 200 mil pesos de capital, que se llama Ronia Lem. Y esta empresa, no sabíamos, desconocíamos que tenían el expertise y les adjudicaron en Salta unas 27 mil hectáreas para explorar y extraer litio. O sea que con una inversión de 200 mil pesos, crearon esta empresa, ganaron esta exploración, lo que les puede reportar un 15% de ganancias en dólares. Buenos negocios. Bueno, ¿cerrás con alguno más? No, si querés, lo de Grabois, que fue el hombre que dijo que, bueno, que Mazara vende patria. Siempre en este programa dicen que hay que cerrarlo con un chiste. Entonces empezamos con Grabois. Bueno, es que podría ser el guapo. El guapo eran los de antes porque Grabois dijo que Mazara vende patria, que no lo votaría nunca, que no iba a la esquina ni con Mazara, que era un cagador. Cantaron contra Mazara, lo trae en el acto, estuvo al lado de él y dijo que era un aliado táctico. Me parece que eso se llama recular en chancleta, ¿no? No sé, me parece que eso es una característica del señor Grabois, porque no podemos hacer esto general. Quizá tenga que ver con la historia también de su padre, el amigo del Papa. ¿Vos querés agregar algo a toda esta gente? Podríamos, pero en el próximo programa. En el próximo programa. Bueno, nos comprometemos a traerlo. Gracias, nos vemos el próximo domingo, muy gentiles. Y bueno, disculpen el problema del sonido, pero en realidad el que lo puso nervioso fue a Ricardo, que estaba sintiendo que le estaban coartando la libertad, la libertad de prensa, que es lo que más nos quiere. Gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos.